Una pintura oculta de Vincent Van Gogh saldrá a la subasta el próximo 25 de marzo. Escena callejera en Montmartre, así se llama la obra, pintada en 1887. Dos importantes casas de subasta lo podrán dar a la venta con un precio de salida entre 6 y 10 millones de dólares. Desde que la obra fue comprada por un coleccionista francés en 1920, nunca se había mostrado al público. A lo mejor no tenemos con qué comprarla ahora, pero por lo menos ya la conocemos. Y así vamos, un día a la vez. Tenga buenas noches. ¡Gracias!